¿Qué es así? Tiene el río, tiene el mar, tiene el bosque, y entonces empezamos el primer año con alguna dificultad, todavía no se conocía qué era esto del tiratlón, y entonces ahora después de 13 años, el tiratlón se ha convertido, no solamente en la Arache, sino en Marruecos, en un deporte de gran importancia, lo cual me satisface, porque pienso que es un deporte muy bonito, muy completo, sobre todo de cara a los jóvenes. O sea, yo trabajé en Luis Vives, yo estuve profesor de Educación Física, estuve de Jefe de Estudios y Director de aquí del colegio, hasta el año 2010. ¿Préfere trabajar a lombra? ¿Cómo, perdón? A lombra, es decir, ¿vó trabajar a lombra? ¿Préfere estar visible a todo el mundo? Porque al principio, cuando empezamos el tiratlón, era una actividad... ¿Escolar? No escolar, teníamos la pretensión de que fuese algo grande, pero al principio todo es difícil, ¿no? Entonces, los primeros años, pues no había muchos corredores, hasta el año 2010, que fue cuando conseguimos que se convirtiera en Copa de África, gracias a la colaboración de la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, Marisol Casado, que vino al Arachi en el año 2010. A partir de entonces, ya el triatlón se ha convertido en un evento importante, no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel de todo Marruecos, a nivel de África. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha convertido en un evento? Sobre la evolución de la participación de los atletas y participantes. Lo más importante para mí, creo que es la alta participación de grupos de edad, es decir, el primer año no había practicante ningún marroquí que hizo el triatlón. Ahora, después de 13 años, en grupos de edad ha habido más de 200 participantes, la mayoría marroquí. Eso es lo importante, ¿eh? La gente de Marruecos, los marroquí que hagan deporte, la gente de la ciudad que haga deporte, eso es lo más importante, ¿eh? Más que la participación internacional, que está muy bien, le da mucho esplendor a la prueba, pero sobre todo hay que pensar en los jóvenes, ¿eh? ¿Qué es sobre la escuela de triatlón de Arachi? ¿Puedes decir algo sobre la...? Sí, mira, yo siempre he hablado con la asociación triatlón de Arachi, que son los que ahora organizan el triatlón, que es muy importante que en Arachi esté la escuela de triatlón a nivel nacional, de Marruecos. Porque en Arachi fue la primera ciudad que organizó un triatlón y creo que es un poco la cuna del triatlón aquí en Marruecos. Por lo tanto aquí, en Arachi, debería estar en la escuela de triatlón a nivel nacional. Además hay muy buenas instalaciones, está el río. Reúna las condiciones ideales para que haya aquí una escuela de triatlón y creo que hay que luchar para conseguir esto. ¿Y cuál es la suerte frente a la asociación de triatlón de Arachi? Yo con ello lo vamos a ver. Cuando yo salí de aquí, de Arachi, terminé aquí mi trabajo, el nuevo equipo directivo no quería organizar el triatlón. Entonces los padres de los alumnos que habían colaborado con nosotros, fundaron la asociación y ellos fueron los que continuaron. Yo siempre he estado a su lado, se ha apoyado, sobre todo en los primeros años, porque claro, era complicado. Pero ahora ellos ya lo realizan prácticamente, no solamente este triatlón, sino que están organizando todos los triatlones en Marruecos, están en la Federación de Deportes para Todos, o sea que en general están haciendo una labor magnífica. ¿Cuál es lo especial, bien lo importante de esta competición este año y lo que puede ser el futuro? Yo pienso que este año, hombre, ha recuperado el escenario de la plaza central, porque antes estaba en obras y tal, ha habido que ir cambiando un poquito y tal, pero yo creo que una vez que hayan terminado todas las obras, por ejemplo, en esta zona que está en obras y tal, yo creo que el escenario es ideal. El escenario para que se haga aquí una gran competición es ideal. Establecer una buena competición es algo mejor. Yo creo que tiene que hacerse aquí el Champions de África, no solamente la Copa de África, de triatlón, sino el Champions de África, aspirar a organizar las más altas competiciones de triatlón en la Arache, porque la Arache tiene ya la experiencia, tiene gente, tiene jueces, tiene todo, todas las condiciones para que la Arache sea un gran centro de triatlón, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Es decir, que haya aquí instalaciones que puedan venir equipos de todo el mundo a entrenar, por ejemplo, eso sería muy interesante, el clima de la Arache es muy bueno, tenemos el río, el río es ideal para practicar la natación, el clima es bueno, yo creo que hay que luchar para eso, para que sea un motor económico el triatlón. Gracias Alberto por lo que has dicho de todo. Pues nada, yo siempre estoy aquí para ayudar a la Arache. Felicidades por esta competición, que es algo importante por el futuro de la Arache. Pues sí, yo lo que quiero. El deporte, sobre todo, el triatlón de la Arache. El triatlón de la Arache, HAH, viva la Arache.